Jalisco informa que en los últimos cinco años se han instalado más de 1.200 empresas del sector tecnológico. Las exportaciones de alta tecnología llegaron a 116 mil millones de dólares, más del doble que en 2012. Y estamos incubando el talento del futuro. Con la Escuela para Niños Genio, somos el segundo generador de patentes en México. Hoy somos la capital de la innovación. Juntos, sí pudimos. Jalisco es líder. Quinto informe. Aristóteles.